Día y noche, un ritmo constante, opera dentro del cuerpo humano Una máquina maravillosa, el corazón, el corazón humano Un órgano hueco de cuatro cámaras La sangre de sol y el nado entra, la aurícula derecha del cabe de vener Cuando la aurícula se contrae, sangre huye en el ventrículo derecha Y luego enroba a los pulmones para purificación Mientras sangre purificada es desalojada por el ventrículo Izquierdo a los extremos El corazón es una bomba muscular Que mantiene circulación de la sangre de nuestra vida Lobe-do, 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 lobe-do Suena familiar Estos son los sonidos de las pándulas Se abriendo y se cerrando De corazón Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Lo movemos en el corazón de esta tortuga El conjunto rock de arena, corazón tuvo Un éxito número uno en 87 Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo Y ahora, tú eres la tarea más grande en el cuerpo El corazón, la de dos mil millones en medio Debe ser aproximadamente Entonces... Estamos juntos